¡Hola César! ¿Cómo estás? Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, compañeros. Saludos a tú y a todas, en la provincia de Duarte. Aquí le presento a nuestra compañera que cogió un año sabático, Raquel, la periodista Raquel, Raquel Ortega. No Raquel Ortega, la de... La de Travel, no. La de Travel, ni tampoco es familia de la... De Arbaje ni de Peña. Sí. Aquí estamos. Un placer saludarte, César. Un abrazo. Hola, Raquel. Te escuché bastante, vamos a decir, con un bisturí ahí ahorita en los temas. Y de verdad me parece muy interesante tu participación y es un honor para mí compartir contigo también en este interesante espacio del Toca del Mediodía, ¿verdad? Que es la... Es la línea a seguir todos los días en todo el Cibao. Así es, así es. Fíjate que hoy tenemos varios temas importantes que tratar. No sé si se está viendo. Sí, sí, le escuchamos. Sí, sí. Le escuchamos, César, pero se frizó un poco, parece. Se ha utilizado la imagen. Sí, vamos a ver. Sí. Bueno, en lo que... Entonces, Veloz, chequeate ahí cómo podemos contactar nuevamente. Miren, estuve en el palacio, en el cuartel de la Policía Nacional. ¿Sí que se le dice cuartel? Sí, cuartel. Gracias, al de la capital. Porque lo dejan a cuartelado. Sí, sí, cuartel. ¿Ya tenemos a César? Ya tenemos a César. Adelante, César. Sí, disculpenme, un problemita con la conexión. Decía yo que hablando de los temas de interés, quiero iniciar por el tema de la Policía Nacional que sigue en el tapete. Y, este, inicia con el tema de la agresión a las damas que estaban frente al Congreso protestando de manera muy pacífica con respecto a la solicitud que ya tienen de que se aprueben las tres causales. Es bueno recordar que estas damas tienen ya semanas frente al Palacio Presidencial. 40 días. Y estando frente al Palacio Presidencial, que es, vamos a decir, el símbolo del poder en nuestro país, no les pasó nada. Se les permitió tranquilamente pernoctar, hacer conciertos, hacer todo tipo de actividad de manera civilizada, como ellas la hicieron y nunca, la policía intervino ni las maltrató. Y, de repente, en el Congreso Nacional, donde se supone que debe haber más pluralidad, más espacio democrático de protesta, sobre todo, que es un derecho constitucional, entonces las agreden de manera abusiva, con cuchillos destruyen las carpas. De verdad que no entendí. No sé si es que siguen queriéndole hacer más daño al jefe de la policía o al presidente de la República, casualmente en este momento que él no está en el país, pero siguen ocurriendo cosas. Vimos también este fin de semana como unos desaprensivos cerraron el tránsito en la autopista 6 de noviembre para hacer competencia de motocicletas de manera ilegal, poniendo en riesgo, primero, la vida de ellos. Segundo, todo el que transita en esa vía y cualquier persona que estuviera cerca, porque esto puede generar accidentes en cadena. Y la policía ahí no participó o se hizo la vista gorda. Y finalmente, algo sin precedente en el día de ayer, un grupo de antisociales entra a una funeraria y se llevan el muerto para velarlo al estilo de gangas y de bandas. Y todo esto ante los ojos de la Policía Nacional. Entonces, definitivamente hay un plan en contra de este jefe de la policía y veo que él no reacciona. Veo que las cosas pasan y todo sigue como el primer día. Entonces, esto llama a preocupación, compañeros y a los amigos televidentes y televidentes, porque la policía se supone que es para mantener el orden social, proteger a los ciudadanos, y no está haciendo lo correcto que hemos visto evidentemente en estos tres casos que mencioné. Por otro lado, muchas expectativas con la cumbre iberoamericana. Y con esta cumbre, de verdad, hay muchas esperanzas para los países como el nuestro con el tema de la vacuna del COVID, en vista de que, como ustedes saben, el 30% de los decesos, de las muertes en el mundo, producto del COVID-19, son en Latinoamérica. Y lamentablemente, con menos de un 7% de vacunas distribuidas en el mundo y apenas un 8% de vacunados en Latinoamérica, es difícil que salgamos al camino cuando las grandes potencias no quieren liberar las vacunas. España ha hecho un anuncio que va a tener un espacio de solidaridad con los países como el nuestro con el tema de la vacuna y estamos a la espera. El discurso del señor presidente de la República no he podido escucharlo, estaba en vivo hace un momento, pero como estaba pendiente de entrar al programa, no tuve tiempo de analizarlo, pero sé que hizo un gran esfuerzo el presidente de la República junto a otros 22 mandatarios que 6 estaban de manera presencial y unos 17 de manera virtual en esta cumbre iberoamericana, que el año que viene será la sede en nuestro país. Recordar que esta cumbre se suspendió precisamente por el tema del COVID el año pasado, pero ya se han retomado. Esperemos que, y vemos como siempre lo ha dicho aquí el doctor Leonel Fernández, que el problema del COVID no es local, no es del gobierno, sino que es de un problema global. Y en esta cumbre se demuestra y se expresa claramente que es un esfuerzo de más de 22 países para lograr llevar una solución rápida y eficiente a este tema del COVID. Viendo los números que se presentan en esta cumbre con el COVID, querido Roberto y Maris Leidy y Karen, ¿verdad? Raquel. 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 Raquel, perdón, Raquel. Discúlpame, Raquel. No hay problema. Viendo estos números, lo que nos dice es que el COVID se va a mantener por más de este año y gran parte del año que viene, porque si la solución son las vacunas, entonces estamos bien, bien comprometidos con esta situación. Y no al 100%, César, la vacuna no es que garantice al 100%, porque se habla ya de que el próximo año hay que volverse a vacunar, y si estamos teniendo problemas con esta primera fase de las vacunas a nivel mundial, imagínate tú ya el próximo año que la mayoría de personas que han sido vacunadas, pues ya se le vaya la defensa y tengan que vacunarse nuevamente. César, gracias por estar con nosotros. Esto fue Las Cosas del César, señor director. Buenas tardes.